¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Qué lindo lo que Papa Francisco nos dice en el número 174, que se disierne para llevar adelante y cumplir mejor la misión. En el fondo nuestra misión es ser persona, es descubrir el llamado y la vocación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nos va a decir Papa Francisco, una condición especial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en el tiempo de Dios, que nunca son nuestros tiempos. Él no hace caer fuego sobre los infieles, ni permite a los celosos arrancar la cizaña, pero crece junto al trigo, esa cizaña. También se requiere generosidad. Hay más dicha en dar que en recibir. No hay que discernir de alguna manera para descubrir qué más podemos sacarle jugo a la vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor la misión que Dios nos pide. Esa misión confiada en el bautismo. Y eso implica estar dispuestos a renunciar hasta darlo todo, porque la fidelidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, que es la lógica de la cruz. Esa es nuestra única lógica. No deja anestesiar la conciencia del que cree y abre generosamente al discernimiento de la voluntad de Dios. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. 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 Gracias.